Buenos días queridos suscriptores y nuevos visitantes, hoy os traigo el unboxing vídeo y primeras impresiones con el BlackBerry Classic. Un dispositivo que se parece mucho a los anteriores dispositivos con BlackBerry 7, pero esta vez con sistema operativo BlackBerry 10. Además el celular destaca por su pantalla de 3,5 pulgadas, por su procesador de doble núcleo a 1,5 GHz y por su cámara trasera de 8 megapíxeles. Como siempre en la descripción de este vídeo encontrarás más información y contenidos adicionales. Dentro vídeo. ¿Te consideras un clásico de BlackBerry? En ese caso vas a estar encantado con el nuevo BlackBerry Classic, con un diseño al más puro estilo de las Ball Series. En el paquete de ventas se incluyen unos auriculares de tipo botón, cargador con cable desmontable, un pequeño manual de instrucciones y una diminuta herramienta para acceder al compartimento de la SIM y microSD. Lo primero que llamará la atención del BlackBerry Classic es el diseño, una mezcla entre el Volt 9790 y el Volt 9900 y un retorno a la tradicional distribución de teclas de los terminales con sistema operativo BlackBerry 7. ¿Echabas de menos el trackpad, la tecla de retroceso, menú y de llamada? El Classic te devuelve al pasado a medias pues el sistema operativo BlackBerry 10 impulsará el manejo y prestaciones del terminal. El teclado QWERTY del celular sigue siendo excelente, la mejor vía para mantenerse en contacto a través de mensajería instantánea, redes sociales y correo electrónico. ¿Algún punto fuerte adicional? El trackpad con tecla de selección integrada vuelve a cobrar protagonismo para desplazarse entre los menús y el contenido de los mensajes, un buen complemento para las capacidades táctiles de la pantalla. El BlackBerry Classic es un dispositivo alargado en cuyo frontal también lucirá la pantalla cuadrada LCD de 3,5 pulgadas, uno de los grandes atributos para una cómoda visualización de contenidos en exteriores. La cara delantera también exhibe una cámara secundaria de 2 megapíxeles y una luz de notificaciones. Por cierto, ¿sabías que la última versión de BlackBerry 10 permite asignar un color para el LED frontal en función de la aplicación? Hay hasta 7 colores a elegir, lo cual resultará verdaderamente muy útil. El Classic es más manejable que el Passport aunque se siente más pesado. ¿Cuál es el nivel de acabados? Pantalla de cristal, teclado de plástico de gran calidad, perfil y botones laterales metálicos y zona posterior rugosa de plástico. Debo decir que me gusta el acabado de la superficie del área trasera porque reducirá el desgaste por arañazos y roces y también favorece el agarre firme del terminal. El nuevo smartphone de BlackBerry no tiene cubierta trasera y por tanto la batería de 2.515 mAh restará integrada y no accesible al usuario. Será posible ampliar la memoria interna de 16 gigabytes? Sí, a través de una tarjeta micro SD de hasta 128 gigabytes. El Classic trae un solo altavoz ubicado en la esquina derecha del lado inferior y un formato nano para la sim. Por otro lado, en la zona posterior destacará el objetivo de cámara de 8 megapíxeles y un flash de tipo LED. Pues ya lo habéis visto, un unboxing vídeo y unas primeras impresiones con el BlackBerry Classic. Todo un clásico, pero esta vez con sistema operativo BlackBerry 10.